La Comisión Ocuacional de Enmiendas de la Asamblea Nacional trata cambios en la Constitución que buscan principalmente limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y además retirarle la facultad de la designación de autoridades de control. Sin embargo, al mismo tiempo, el Consejo Nacional Electoral inició el proceso de validación de las firmas presentadas por el Comité para la Institucionalización Democrática que busca llegar a un referéndum para aprobar una reforma parcial a la Constitución con la que se eliminaría por completo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Trece horas con veintiún minutos. Estamos con la asambleísta Elizabeth Cabezas. Ella es presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela. Un gusto. Muy buenas tardes a ti y a todos quienes nos escuchan. Y la veo ahora contenta. Antes de hablar del tema de las enmiendas, sí quisiera comentar lo que acaba de pasar en la Asamblea. Entiendo que se ha aprobado ya el tema de las mujeres en las elecciones dentro del Código de la Democracia, ¿no? Que van ahora a encabezar. El cincuenta por ciento tienen que ser mujeres para que encabecen las listas, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es un logro grandísimo. Hoy es un, yo diría, un día histórico, importante, además de un avance significativo en el tema de la participación de mujeres en los procesos democráticos. Hoy la Asamblea, en una reforma del Código de la Democracia, aprobó para que justamente el cincuenta por ciento de listas pluripersonales estén encabezadas por mujeres. Esto realmente va a mejorar muchísimo ya la participación política, no solamente la representación en las listas, sino que cuando las listas sean electas, el momento de ser cabeza de lista, tienes mayores posibilidades de estar presente, pues, en los espacios a los cuales estás participando y siendo parte. Entonces, es muy bueno. Dentro de esta aprobación también está el que sea obligatorio ahora la paridad de género en las instituciones como la alcaldía, por ejemplo, que antes era opcional, es decir, recomendaba simplemente, pero no era obligatorio que, si es que el alcalde es hombre, pues, que la vicealcaldesa sea mujer. Sí, justamente la idea es poder cumplir esta participación de la mujer en términos reales, no solamente de que concursen o de que participen, sino que el momento de ser electas las posibilidades sean muchísimo mayores para que efectivamente ejerzan ya esos cargos el momento de las elecciones. De hecho, en los últimos comicios electorales que tuvimos de ochocientos cincuenta candidatos a concejales, por ejemplo, apenas doscientos noventa y dos fueron mujeres que ganaron, que tuvieron la oportunidad de ganar, y quinientos y pico de hombres. Entonces, al estar siempre en las listas encabezadas por hombres, obviamente las posibilidades de triunfo son muchísimo mayores de quienes encabezan las listas de aquellas personas que estamos muchísimo más abajo en las posiciones de estas listas. Entonces, creo que es importante hoy, tenemos este tema ya para inclusive un binomio presidencial para el año dos mil veinticinco, la ley lo que manda es que sea un binomio mixto, un hombre y una mujer. No alcanza esta regulación para las elecciones que vienen, las presidenciales de este... Lo que hemos puesto es que sea para el siguiente periodo, en función de que también se requiere un periodo de preparación. Los mismos partidos políticos tienen que ir viendo dentro de sus cuadros, yo diría, personas y mujeres que sean muy, muy representativas dentro de sus grupos y también prepararse para eso. O sea, es un proceso de preparación que me parece que es extremadamente necesario para cada una de esas posiciones, para que ese rol sea asumido con total responsabilidad, pero también con las capacidades que se requieren. Y además, si es que estamos en un país en donde por cada hombre hay tres mujeres, obviamente las mujeres estamos más capacitadas por número. Bueno, estamos en un mundo en el que las mujeres somos del cincuenta por ciento de la población, entonces no solamente debemos ser participantes, sino tener la posibilidad de que esa participación nos permite ejercer las posiciones. Entonces, me parece que es totalmente justo y además es un hito en, yo diría, en la legislatura de muchos países latinoamericanos. Es un gran paso, un gran logro y eso también agradecerles a los asambleístas varones que apoyaron esta votación y que se hizo prácticamente en términos unánimes del día de hoy. También se cambió el método, entonces, a la final, el método de... Antes teníamos el método de Hunt y ahora se acaba de aprobar el método de Western, ¿no? Sí, a pesar, yo diría, de la oposición que tuvimos de dos bancadas, RC y Partido Social Cristiano, tuvimos una mayoría que permitió que pase el método de Western que garantiza una mayor representación, mayor diversidad en la representación de la Asamblea Nacional, que también es positivo para que mayor cantidad de partidos y movimientos sientan que sus candidatos tienen mayores opciones de ser parte de las nuevas designaciones de autoridades. Bueno, ya hablando ya del tema coyuntural en la Asamblea, vamos a pasar entonces al tema de su comisión que está tratando ahora, que es justamente estos cambios en la Constitución, que buscan principalmente, como decía yo al principio, pues limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué la Asamblea propone limitar las funciones del Consejo de Participación en lugar de eliminarlo completamente? A ver, aquí han habido varias posiciones, yo debo recordarle que en marzo de este año, cuando yo todavía ejercía la función de presidenta de la Asamblea Nacional, plantee esta enmienda constitucional como un escenario alternativo al que se había planteado ya de la eliminación del Consejo de Participación. Este momento, estas dos iniciativas, la una que va por el camino de enmendar la Constitución al restringir las facultades del Consejo de Participación Ciudadana de designación de autoridades, que es lo que estamos planteando, pase o regrese a la Asamblea, en algún momento el Congreso Nacional lo hacía, ahora estamos planteando que sea la Asamblea Nacional la que lo hace, y por otro lado lo de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, ninguna de estas dos se autoaniquilan entre sí, son dos caminos distintos que van a ir en paralelo y que van avanzando en función de los mecanismos y procesamientos que la misma ley así lo determina. Y nosotros lo que hemos hecho ahora es una vez que el Consejo de, perdón, que la Corte Constitucional dio la aprobación para que efectivamente se inicie ya este camino en la Asamblea Nacional, hemos tenido en la comisión que yo presido, ya los informes favorables han sido remitidos al presidente de la Asamblea, él lo debe ya poner en conocimiento del pleno, yo asumo que en los próximos días, o tal vez en el primer trimestre del año 2020, y en función de eso, debatir claramente, ¿no es cierto?, cuál sería el mecanismo, que es lo que este rato todavía no se ha definido, para justamente esa selección de los miembros y la designación de esas autoridades. Ahora, pero si el Consejo de Participación no hace la designación de autoridades, ¿qué va a hacer? Si durante todos estos años lo único que ha hecho es eso. Bueno, es una buena pregunta, y ahí yo veo que siempre hay esa duda de los ciudadanos, y recordemos, cuando el Consejo de Participación Ciudadana fue creado, tuvo tres funciones como responsabilidades. Fortalecer la participación de la ciudadanía, efectivamente. Segundo, el combate a la corrupción. Y tercero, la designación de autoridades. El tema es que su acción y su, yo diría, su trabajo se concentró muchísimo en el tema de la designación de autoridades y omitió hacer acciones fundamentales en los dos ámbitos que, por ejemplo, en el tema del combate a la corrupción, ha dejado un gran vacío, y también han dejado muchísimas preocupaciones y dudas, porque se dieron tantos eventos de corrupción, tantas denuncias, y jamás ellos hicieron absolutamente nada. Yo creo que de ahí deviene este afán de la ciudadanía, que además de la consulta popular, un 65% de los ciudadanos decían que se reestructura el Consejo de Participación Ciudadana, y posiblemente un buen porcentaje también decían que se elimina el Consejo de Participación. Sin embargo, la decisión de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana pasa no solamente por un debate en la Asamblea Nacional, sino por un referéndum, un aprobatorio, que tendrá que ser el que designe efectivamente o decida si es que este desaparece o se mantiene. En todo caso, la opción de que la Asamblea sea la que designa a las autoridades es una opción que ha tenido muchísimas adiciones de parte no solamente de los asambleístas, sino de círculos externos a la Asamblea Nacional. Pero, como usted decía, ya el Congreso anterior, pues ya designaba antes autoridades, y lo hacía de una manera que muchos criticábamos porque era una forma política, ¿no? Quien tenía mayoría en el Congreso, pues era quien ponía las autoridades, y eso tampoco era muy democrático, ¿no? Y además perjudicaba a eso que se busca ahora, la independencia de los poderes que ahora dice el gobierno que quiere lograr. Efectivamente, yo creo que tanto el procedimiento que antes los llevaba adelante el Congreso Nacional, y que usted bien lo resume, que era prácticamente un reparto de autoridades en función de las mayorías que prevalecían dentro de la Asamblea Nacional, ni el mecanismo que optó el Consejo de Participación Ciudadana, que finalmente fue un mecanismo mañoso de designar a los más cercanos al régimen de turno, fueron los mejores para darle transparencia, independencia, y sobre todo un accionar coherente y ético a las funciones del Estado. Es por eso que estamos ahora nuevamente en este punto. Sin embargo, yo lo que he rescatado y he dicho es que el momento en que efectivamente la designación de autoridades regrese nuevamente a la Asamblea, se pueden establecer mecanismos mixtos en los que haya una parte de conformación de la Asamblea, pero también que prevalezcan los mecanismos que el Consejo de Participación puso en marcha, que son mecanismos de selección de concursos, que si bien en algún momento fueron mañosos y manejados de acuerdo al interés de beneficiar a algunos, ¿no es cierto?, puede ser un tema que ayude a la selección de una manera transparente y bien hechos. Entonces, aquí hay un punto que todavía no hemos logrado tener acuerdos los asambleístas en la comisión, que sea el procedimiento de elección. Lo que sí queda claro es la intencionalidad de que el Consejo de Participación, conformado por siete ciudadanos, no sea el que elige a las autoridades, sino que sea la Asamblea Nacional, que de todas maneras, con su legítima representación ciudadana, está conformada por ciento treinta y siete asambleístas, que además son de las diferentes líneas partidistas. Sí, igual eso no quita que, como usted dijo, pues nos vayan a hacer una elección mañosa de las autoridades en el país. Pero, sin embargo, yo creo que es un momento en donde la Asamblea tiene la mira puesta, ¿no? O sea, si en esto se equivoca y hace una mala selección, creo que le va a costar muchísimo políticamente a la Asamblea si no toma una decisión correcta. En todo caso, pero por otro lado está este referéndum que busca también aprobar una reforma parcial a la Constitución con la que se eliminaría, ya no simplemente se les quita las funciones de elección de autoridades, sino que se elimina por completo, buscan el Consejo de Participación y está en la validación de firmas. ¿Qué pasa si es que aquí también se proponía cambiar el sistema de la Asamblea y hacerla bicameral? Y a eso se pusieron mucho los asambleístas. ¿Por qué razón cree que hay esa posición a la bicameralidad? ¿Es porque pierden el puesto? ¿Por qué decían algunos? ¿Por qué? A ver, me parece que aquí hay que hacer algunas reflexiones sobre este tema. Primero, el momento en que efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca, alguien tendrá que hacer la designación de autoridades. ¿Cuál es la propuesta de este comité interinstitucional? Es que sea una doble cámara, en este caso un Senado, por decirlo de alguna manera, y que sean ellos quienes hagan esa designación de autoridades. Se está proponiendo que sean 30 miembros, me parece, del Senado y 90 personas de la Asamblea Nacional. Yo creo que esto no pasa por un tema de cuidar los puestos, sino me parece que hay que pensar en la institucionalidad del país en el largo plazo. El tema de la bicameralidad en el Ecuador ya se dio, ya existió en los años, en el 79, me parece, y se eliminó justamente con las reformas constitucionales que se hicieron. Y regresar nuevamente a un mecanismo que ya dio también muchísimos conflictos y quejas y por eso se lo eliminó, va a ser un retroceso en esa línea. El tema de la bicameralidad no soluciona, como yo he escuchado a quienes lo defienden en esta posición, no soluciona un tema de gasto ni reduce el gasto público. De hecho, simplemente lo que se va a hacer es a reemplazar, ¿no es cierto?, el número de asambleístas, ya no son 137, ¿por qué? Porque 30 de ellos van a ser senadores. Entonces, igual vamos a tener un mismo número prácticamente de personas, tanto en la una cámara como en la otra. ¿Y usted cree que el riesgo es igual? Y el riesgo finalmente va a ser el mismo y más aún, va a haber un doble gasto para el Estado, ¿por qué? Porque usted tiene que generar una instancia de procesamiento operativo para el respaldo de las acciones del Senado, que no va a ser la misma de la Asamblea. Entonces, me parece que ese es un tema que más allá de algún entusiasmo que se generó en algún momento por una iniciativa como esta, tiene que ser pensada en el largo plazo como un tema de ir cambiando nuevamente la institucionalidad del país porque creemos que las instituciones no sirven. El problema es que las personas que manejan las instituciones son las que hacen fracasar a las instituciones. Entonces, yo sí creo que hay que meditarlo bien, pensarlo bien, y más bien fortalecer las instancias que tenemos, fortalecer la Asamblea, y tratar de salir de estos conflictos cotidianos que han hecho que la Asamblea caiga siempre en un pésimo nivel y pésima aceptación de la ciudadanía. Ahora, volviendo al tema en sí del tratamiento de la Asamblea, ahora que la Comisión presenta el tercer informe del proyecto, debe convocar a un primer debate en el Pleno, y el siguiente debate es en 13 meses. Así es, en un año. O sea, ¿cómo se va a mantener la discusión presente en 13 meses? O sea, ¿es mucho tiempo para que la discusión se mantenga en esos... ¿Qué pasa si en esos 13 meses ya pasa el referéndum? Bueno, justamente el tema es que por tiempos la iniciativa de la enmienda puede ser más rápida que la de enmiendas, o sea, la de reformas, perdón. La iniciativa de la reforma, que es para desaparecer el Consejo de Participación, puede ser más rápida que la iniciativa de la enmienda. Sin embargo, en el Pleno usted puede mantener, porque son varios debates, a veces lo que les llevan el tratamiento de una ley, y obviamente tiene que cerrar ese primer debate y aperturar el segundo debate es el que no lo puede hacer antes de los 13 meses. Yo creo que es cuestión de tiempos, yo no creo y realmente no sé si es que se logre llegar al referéndum y coincida tal vez con las elecciones del 2021, y sería pues importante ahí saber y conocer efectivamente qué es lo que puede pasar en ese momento. Le agradecemos muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado y por explicarnos lo que está ahora sucediendo en la Asamblea. Entiendo que para finalizar el tema de hoy, que se trató en la Asamblea, además del, me refiero al Código de la Democracia que se está tratando el día de hoy, ¿se lograron entonces terminar con todo el análisis o todavía no? Sí, ya está aprobado, se cerró ya, de hecho la votación cierra este proceso del segundo debate, y también un tema que no lo había comentado, y si me permite decirle, también hay un avance importante en la participación de jóvenes, de hecho el 25% de jóvenes entre 18 y 29 años de edad tienen que ser parte de unas listas. Con esto, que es lo que logramos motivar e incentivar a la juventud para que participe, y más allá del rol que muchas veces los jóvenes pueden tener distante al accionar político, pueden ser actores importantes y creo que eso es bien, bien, bien de peso. Y para cerrar, ¿qué pasó con el tema del gasto electoral en la Asamblea? Bueno, se han tratado varios artículos para justamente reforzar el tema del gasto electoral, tener mejores controles y evitar, pues obviamente, que pase lo que ahora ha pasado y los escándalos que ahora todo el mundo conoce. Esperemos que no volvamos a vivir algo así. Le agradecemos muchísimo a asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, por habernos acompañado. Gracias, Gisela, un saludo para usted y para todos. Gracias. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informado.